¿Cómo hacer moños para niñas con listón de 7,5 centímetros? Este moño es muy fácil de hacer. Hola, ¿cómo están? Estos son los listones que vamos a necesitar. Dos listones de 7,5 centímetros de ancho por 38 centímetros de largo. Dos listones de 7,5 centímetros de ancho por 46 centímetros de largo. Dos listones de 7,5 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Un listón de 1 centímetro de ancho por 12 centímetros de largo. Vamos a comenzar por sellar todos los listones. Yo voy a hacer a un lado los listones de 38 centímetros y el de 12 centímetros. Ahora vamos a comenzar a formar lo que es nuestro moño. Vamos a colocar nuestro listón como si fuera una V, muy cerrada de esta forma. También pueden doblar su listón a la mitad y lo pueden ir abriendo de esta manera, como formando una pequeña V. Yo voy a hacer esto de esta forma, lo vamos abriendo, pero solamente muy poquito nada más. Ahora en esta parte de la parte de abajo vamos a colocar nuestro listón. Yo aquí tengo mi listón estampado de 16 centímetros. Vamos a doblarlo a la mitad de esta forma y lo vamos a colocar en nuestro listón. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo. Yo aquí voy a comenzar a acomodarlo y voy a colocar un alfiler para sostenerlo y no se vaya a mover. Quería comentarles que por el listón que estoy utilizando de esta pequeña princesita, este moño se va a ir para contenido infantil y automáticamente los comentarios se desactivan. Les voy a dejar aparte una publicación por si necesitan algo o tienen alguna duda. Yo aquí estoy comenzando a formar mi siguiente listón. Lo doblamos a la mitad y comenzamos a abrirlo de esta forma, como formando una V pequeña. Y ahora vamos a colocarle un listón estampado. Yo aquí lo tengo, lo voy a doblar a la mitad y lo voy a colocar en mi listón. Y voy a colocar un alfiler para sostenerlo. Aquí como estoy utilizando un listón estampado, tiene que quedar de esta forma, como encontrándose las cabecitas de las princesas, para el momento de formar su moño, les quede igual en caso de que utilicen listón estampado. Así tienen que quedar en caso de que utilicen listón estampado, de esta forma. Ahora vamos a comenzar a formar lo que es el moño. Yo voy a tomar mi listón y voy a comenzar a doblar hacia la parte de atrás, de esta manera. Nuevamente damos un doblez más hacia la parte de atrás y vamos a colocar esta orilla del listón en la parte del medio de nuestro listón estampado. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo y vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente lado. Y igual, con el siguiente lado, vamos a doblar hacia atrás de esta forma. Nuevamente doblamos hacia atrás y después de eso colocamos esta orilla del listón en la parte del medio de nuestro listón estampado. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo y ya lo tenemos listo. Así es como queda la primera parte. Yo voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente listón. Y igual, doblamos hacia atrás. Nuevamente vamos a doblar hacia atrás, de esta forma. Y vamos a colocar esta orilla del listón en la parte del medio de nuestro listón estampado. Colocamos un alfiler y voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente listón. Y aquí tenemos ya las dos partes que van a formar nuestro moño. Ahora vamos a comenzar a pasar el hilo y la aguja. Vamos a dar 12 puntadas. Asegúrense que una de las puntadas quede en la parte del medio para que sostenga muy bien las orillas del listón. Y así sea mucho más fácil al momento de formar los pliegues para su moño. Como les comenté, aquí va una puntada en la parte del medio. Es una puntada pequeña que va a agarrar muy bien estas dos partes del listón y así sea mucho más fácil al momento de formar los pliegues. Ya que pasamos el hilo y la aguja, vamos a jalar con mucho cuidado el hilo. Para formar los pliegues, antes de eso yo le he quitado los alfileres. Ahora que ya tengo los pliegues, voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de mis pliegues. Y voy a rematar con unos nudos y a cortar el hilo. Y voy a rematar con unos nudos y a cortar el hilo. Tengo ya la primera parte que va a formar el moño. Lo acomodo un poquito y lo voy a reservar a un lado. Voy a hacer exactamente lo mismo con la siguiente parte. Aquí ya tengo mi otra parte lista. Aquí no he cortado el hilo. Voy a comenzar a unir estas dos partes. Pueden hacerlo únicamente con silicón. A mí me gusta mucho más unirlas con la aguja y el hilo. Yo voy a comenzar por unirlas de este lado y también voy a unir por la parte del medio con algunas puntadas. Y voy a terminar de unir en el siguiente lado. Aquí mi moño ya está listo. Ya lo he unido. Lo voy a acomodar un poquito y lo voy a reservar a un lado. Aquí tengo mi listón para hacer un moño base. Voy a colocar una orilla del listón encima de la otra, aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio. Voy a colocar unos alfileres para sostenerlos. Pueden hacer esto con silicón, pero si están comenzando, les recomiendo mucho que lo hagan con los alfileres. Así si no queda bien, los pueden quitar y nuevamente pueden acomodarlos hasta que les queden parejos. Aquí voy a mirar que me hayan quedado parejos. Después de eso, voy a doblar a la mitad para sacar lo que va a ser el centro. Voy a doblar un poquito y voy a marcar un poquito. Voy a hacer esto igual con el siguiente listón. Ahora que hemos marcado el centro, ahora vamos a pasar el hilo y la aguja. Voy a ir quitando los alfileres. Voy a pasar el hilo y la aguja. Por los dos listones. Después de eso, voy a jalar mi hilo para formar los pliegues de mi moño. Y voy a dar algunas lazadas, pero esta vez no voy a cortar el hilo después de rematar con algunos nudos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video Aquí voy a acomodar un poquito mi moño antes de colocar el primero que hicimos de esta forma Ya que lo he acomodado voy a colocarle un poquito de silicón en el centro y voy a colocar el primer moño que hicimos Voy a esperar a que pegue y seque para dar algunas lazadas Y después de dar algunas lazadas vamos a rematar con algunos nudos y vamos a cortar el hilo ¡Gracias! Aquí ya tengo mi moño listo voy a acomodarlo un poquito Ahora voy a colocar el broche que lleva en la parte de atrás Voy a colocarle un poquito de silicón a mi broche y lo voy a colocar en la parte de atrás En medio voy a esperar a que pegue y seque para colocarle el listón Ya que ha pegado y ha secado voy a abrir un poquito mi broche Voy a colocarle un poquito de silicón en la parte de en medio y un poquito a un lado Voy a colocar mi listón de esta forma Lo voy a ir pegando y voy a dar completamente vuelta Después de eso nuevamente voy a abrir un poquito mi broche Y colocar un poquito de silicón en medio y pasar completamente mi listón para pegarlo Aquí voy a cortar esta pequeña pestañita de listón La voy a sellar y voy a colocarle un poquito de silicón para pegarla Voy a esperar a que pegue y seque Después de que ha pegado y ha secado Voy a colocar una pequeña resina en la parte de en medio Es una pequeña princesita Voy a colocarle un poquito de silicón para pegarla Voy a esperar a que pegue y seque Ya que ha pegado y ha secado Yo voy a colocar algunos cristales en esta parte del moño Yo voy a seguir colocando cristales en esta parte del listón Aquí mi moño ya está listo Únicamente queda acomodarlo Para darle forma De esta manera Lo vamos acomodando Y así es como ha quedado Espero les haya gustado Muchas gracias a todos por ver y compartir mis videos Se los agradezco mucho Que tengan un hermoso día Que Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Adiós